Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Juan José Ramos y voy a empezar poniéndoos una serie de titulares a ver qué os genera. Como veis son todo noticias que están relacionando una serie de productos con nuestra salud. Así de primeras lo que nos puede generar sobre todo es preocupación, intranquilidad. Podemos ver cómo a lo mejor es peligroso tomar pescado, tomar latas, pintarse las uñas. Y es muy importante para conocer y para entender más todos estos procesos el conocimiento. Nosotros en el Instituto de Salud Carlos III, en concreto en el Centro Nacional de Sanidad Ambiental, queremos profundizar más sobre estos temas para evitar alarmas innecesarias en la población. Y para conocer más este tema lo importante es, por un lado, saber qué es lo que tienen estos productos y, por otro lado, qué efectos nos pueden provocar estas sustancias. La charla va a ser sobre análisis de contaminantes ambientales y efectos en salud. Para que se produzca una intoxicación o para que estemos expuestos a un contaminante, no es sólo necesario que el contaminante exista, sino que además de existir, este contaminante tiene que estar en el medio, en el medio ambiente, y además tiene que haber una interrelación con el ser vivo. Entonces, es en ese punto en el que se puede producir una intoxicación. Pero me parece también muy interesante conocer un poco la historia, porque esto de la contaminación ambiental, los productos químicos, cómo nos afectan, ¿cuándo empezó, cómo surgió? Y, desde luego, desde hace cientos de años, incluso miles, ya los egipcios, los griegos, conocían que había sustancias químicas que podían producir efectos, en este caso, letales, y, de hecho, muchas sucesiones se producían por envenenamientos, etc. Pero, sobre todo, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, se produjo en Europa una situación especial, y es que, por desgracia, se habían utilizado armas químicas, y cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, se encontró el mundo con que tenía una industria química hiperdesarrollada, y, sobre todo, unos excedentes de compuestos químicos clorados, es decir, con cloro, que no sabían muy bien qué hacer con ellos. Entonces, se empezó a investigar y se vio que estos productos clorados eran súper eficaces y muy eficientes para tratar las plagas. Y de ahí surgió el uso de estos productos en agricultura y en aplicaciones industriales. Uno de los compuestos más famosos y más conocidos, sobre todo para los que ya tenemos una cierta edad, es el DDT, que era un pesticida que se utilizó de forma masiva en la agricultura, y que, además, propició que pudiésemos cambiar el modo de agricultura de minifundios a latifundios y a otro tipo de producción. Y el DDT se utilizó en los años 50 y 60 de forma generalizada en la población. Puedo ver en Estados Unidos cómo fumigaban las piscinas con DDT. Como decían, el DDT era estupendo para las granjas, y aquí en España, en los años 50, se utilizaba DDT para aplicarlo a los niños para matar los piojos. El DDT es una sustancia que se vio después que tenía graves riesgos para la salud. Y pasó algo que me gusta mucho decirlo, y estamos, además, cerca del 8M, en 1962. En 1962 se encendió una llama, la primera llama, la primera llama de conciencia sobre cómo afectaban estos productos químicos al medio ambiente y, sobre todo, también, cómo afectaban estos productos químicos a nuestra salud. Y la responsable de encender esta llama no fue otra que Charles Rachel Carson, con el libro de la primavera silenciosa. Ella empezó a estudiar los efectos que tenía este DDT en el medio ambiente y en los humanos, y fue el inicio de una conciencia medioambiental y el inicio de todo el movimiento ecologista. Fue la semilla de la creación de la Agencia Americana de Protección Medioambiental, de la EPA, y cambió un poco el paradigma. Y a partir de ese momento hubo una parte de la sociedad que se centró un poco en los efectos que estos contaminantes provocaban. A día de hoy, ¿qué ha ocurrido? De luego que hay muchos más controles, hay muchas más restricciones, hay muchos más contaminantes, pero menos tóxicos que los que teníamos entonces, y nosotros estamos expuestos a estos contaminantes, pues, tanto en el momento de la producción, cuando se están produciendo los coches, los juguetes, cuando estamos alimentando a los peces, en la agricultura, pero también durante el uso de estos compuestos, cuando nosotros estamos calentando el tap en el microondas, ese plástico tiene distintos aditivos que al final pueden acabar en la comida y en nuestros organismos. Polvo doméstico, los hábitos de vida son fundamentales para determinar que estamos incorporando en nuestro organismo estos compuestos químicos que pueden ser perjudiciales. y también, sobre todo, en la eliminación de estos productos. Estos productos, como os digo, tienen aditivos que están dentro de estos materiales y cuando eliminamos estos materiales, en muchas ocasiones estamos expuestos a estos contaminantes químicos. Y además, estamos expuestos, no en un momento, sino que estamos expuestos a lo largo de toda nuestra vida. Hay como dos tipos de contaminantes químicos ambientales. Unos que se llaman persistentes, como los que hemos hablado, que son, pues, el DDT, estos compuestos orgánicos que afortunadamente están eliminados, pero también el mercurio, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre con estos compuestos persistentes? Que entran, por ejemplo, en el grill y se van via acumulando a lo largo de la vida de ese pequeño camarón, que es muy corta. Pero después llega el bacalao o el salmón, se come el grill e incorpora los contaminantes que tiene el grill dentro de su propio organismo. Después llega el bonito y se come el salmón. Después llega el tiburón, el pez espada y se come el bonito. Y a lo largo de todo este camino, los niveles, en este caso de mercurio, van subiendo. ¿Es lo mismo comer una sardina que comer atún? Pues no lo mismo. Pues la sardina estaría por aquí y el atún está por aquí. Esto también ocurre con otro tipo de contaminantes, como hemos dicho el DDT y otros tipos de contaminantes orgánicos, que están en la planta. En la planta hay unos niveles bajos, pero según vamos subiendo a lo largo de la cadena trófica, esos contaminantes se van acumulando y podemos llegar... Bueno, no existen los zombies, pero si estuvieran los zombies estarían justo en el pico de la pirámide, pues alimentarían de los humanos. En el caso de los contaminantes no persistentes, bisfenol A, eftalatos, estos contaminantes entran en nuestro organismo y los eliminamos rápidamente. El organismo es capaz de metabolizarlos, cortarlos, romperlos y eliminarlos a través de la orina. ¿Son menos peligrosos? Si son menos peligrosos, lo que ocurre es que estamos permanentemente expuestos a ellos. Con lo cual, al final, durante toda nuestra vida, tenemos un nivel de exposición constante. El caso de mercurio lo he puesto aquí, porque en España es uno de los contaminantes de mayor preocupación y podemos ver en un estudio que hicimos hace unos años cómo España, por el color que se ve en el mapa, pues tiene uno de los niveles más altos de toda Europa. De ahí la recomendación que se hizo del Ministerio de no consumir determinados tipos de peces, de peces en niños menores de 10 años y consumirlos de forma muy moderada en edades tempranas. ¿Algunas enfermedades que producen estos compuestos? Generalmente, estos compuestos se caracterizan porque son disruptores endocrinos. ¿Qué es lo que significa esto? Que tiene una estructura similar a alguna de nuestras hormonas y entonces, en todo el mecanismo en los que intervienen las hormonas, pues ellos interfieren y provocan distintas enfermedades. Algunas de las más clásicas que están asociadas con la contaminación ambiental, pues es la diabetes. Algunos tipos de cáncer también están asociados con exposiciones ambientales a contaminantes orgánicos. Enfermedades neurodegenerativas, sobre todo el mercurio también, isquemia, enfermedades autoinmunes, autismo. Y ante esta situación, ¿qué es lo que hacen los químicos? ¿Qué es lo que hacen los científicos? Pues lo primero que hacen es tratar de saber qué es lo que hay, pero ya no solo de saber qué es lo que hay, sino cuánto es lo que está. Porque la enfermedad viene determinada no solo de la exposición, sino de la concentración a la que nosotros estemos expuestos. Y se desarrollaron, el hito principal es el desarrollo de la cromatografía. La cromatografía es como una fotografía en colores que se ideó hace más de 100 años y en el que un botánico ruso en una columna muy grande, como vemos aquí, que tiene un absorbente, añade un extracto de vegetales y ve cómo va separando las distintas clorofilas. Esto se quedó ahí durante 50 o 60 años, pero fue la base de poder realizar, un poco más adelante, los análisis químicos. Es decir, yo tengo una muestra de orina, yo tengo una muestra de sangre y saber qué concentración de un compuesto hay en esa muestra de sangre. Y se inicia también en los años 60, con lo cual nos juntamos con esa llama, esa primera llama que se enciende de conciencia medioambiental y de la necesidad de saber qué es lo que está pasando en el medioambiente en los años 60, con un desarrollo instrumental muy importante, que es el inicio de la cromatografía de gases y la cromatografía líquida. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con una muestra cuando llega a nuestro laboratorio? Básicamente hacemos lo que se hace en una cocina, que es hacer una extracción. ¿Qué hacemos cuando hacemos café? Ponemos agua, ponemos el café, el agua se calienta y al final el agua se convierte, de ser transparente, se convierte en café, porque hemos extraído de los granos de café, hemos extraído todas las sustancias que nos interesan y las hemos metido en el agua. Algo parecido hacemos nosotros. Queremos extraer todos los compuestos que están en la muestra biológica y extraerlo de la muestra y ponerlo en una disolución. que una vez limpiada, purificada, etcétera, pues tenemos que analizar. Y el análisis se realiza gracias a la cromatografía. Nosotros al final vamos a tener nuestra muestra en un botecito muy pequeño, muy pequeño, pero vamos a tener cientos o miles de compuestos. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar qué es el que estoy buscando, es el contaminante o no es el contaminante? Ahí entra la cromatografía. ¿Qué hace? Tenemos un absorbente que está rodeando un... Lo tengo ahí, después os lo puedo enseñar, una columna que es como un pelo de diámetro. Pero es un pelo hueco y en las paredes de ese diámetro hay un absorbente. Hay un gas que empuja y el absorbente retiene. El gas empuja y el absorbente retiene, pero claro, retiene más a las moléculas más gordas que a las que son más pequeñas. Con lo cual, al final de unos 60 metros de recorrido que tiene la columna, encontramos que se van separando todos nuestros compuestos y que en función de lo que pese ese compuesto podemos determinarlo. De esta forma, podemos saber qué concentración tenemos en la muestra e identificar qué compuestos tenemos. No solo uno, sino que podemos analizar cientos de compuestos en un único análisis. Gracias a la separación cromatográfica. Hay tanto de líquidos como de gases. Aquí tengo algunas columnas para que después veáis qué aspecto tienen. Deciros que después se forman picos. Voy a poner aquí. Se forman picos. El área que hay debajo de ese pico que se forma, que es el que nos da el equipo, es proporcional a la concentración. Con lo cual, lo único que tengo que hacer es medir ese área. Solo deciros que, antes de que existieran los ordenadores, la forma de cuantificar ese área era tan sencilla y tan simple como recortar el pico y pesarlo en una balanza de precisión, que era el instrumento que teníamos, que había disponible. Se pesaba y en función del peso, pues era proporcionar la concentración. Ahora los algoritmos son mucho mayores. Y quería terminar la charla también, pues, dando un poco de esperanza, de decir que estamos muy expuestos a muchos compuestos, pero que realmente la capacidad que tenemos de análisis y detección en nuestros días es espectacular, mientras que en los años 70 un equipo de cromatografía de gases solo permitía analizar personas que trabajaban con sustancias químicas porque necesitaban ver concentraciones muy altas, no eran sensibles. En nuestros días, los equipos que disponemos tienen unos límites de sensibilidad incluso hasta 100.000 veces más que los que teníamos hace escasamente 50 años. Con lo cual, vemos cantidades muchísimo más pequeñas de las que éramos capaces de ver antiguamente y eso lo que hace es que nos protege y nos ayuda a proteger. Sin embargo, la industria va metiendo nuevos compuestos y tenemos que estar siempre vigilantes para que ya no un compuesto, sino la mezcla de distintas especies no cause problemas para la salud. Es un poco express todo. Si tenéis alguna duda, tenéis alguna cuestión, queréis profundizar sobre algún tema de estos, por favor, ahora cuando termine, pues habléis conmigo. Tengo aquí unas cuantas cositas y también tengo preparada alguna cosita, sobre todo para los más pequeños, para que vosotros en casa podáis hacer una cromatografía y podáis ver in situ la separación de la que os he estado hablando. Y nada, espero que os haya gustado y muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.